Soy Susana Lorenzo, mi seudónimo literario Soledad Lorena. Estamos compartiendo la lectura de La Posada de los Muertos, un libro que se queda a mitad de camino entre cuento y novela, aunque ya algunos dicen que es una novela corta. Hay varios seguidores aquí en el canal y muchas personas que han disfrutado su lectura digital o en papel. Hoy estamos con el día 5 del diario de Pablo, que es el primer capítulo de La Posada de los Muertos. Me despertaron unos cánticos en sánscrito y un intenso aroma e incienso. Desde la galería, una procesión de personas vestidas de blanco caminaban hacia el centro del jardín de invierno. Me sumé sin saber bien qué hacer. Sobre un mesón, el cuerpo inerte de una mujer que tendría entre 40 y 50 años, el rostro demacrado y un cuerpo cubierto de bolsas de piel colgando como recuerdo de alguna obesidad. Luna me explicó que todos debían colaborar. Pronto hubo aceites, ungüentos, flores y un vestido vaporoso. Cubrimos el cuerpo con flores de lavanda, un puñado de mirra y unas hojas de salvia. Luego, por turnos, cada uno de los presentes debíamos decir una oración y usar nuestras manos para bendecir el cuerpo, como quien hace reiki. Cuando terminamos, apareció la anciana del rancho haciendo sonar sus collares y saumando el lugar con un manojo de hierba dulce. Envolvimos el cuerpo con varias capas de lienzo blanco limpio y perfumado. Sobre una tarima de madera, la llevamos en andas, lejos de la casa, cerca de un arroyo que no había descubierto antes. En un claro de la arboleda, una estructura de piedras manchada de tisne, serguía al cielo como una pira sagrada. Se nos dieron antorchas y nos sentamos en círculos para rezar por su alma. No supe quién era, pero sentí una profunda tristeza y una ola de frustración e impotencia me llenó de culpas por no haberla saludado ni una sola vez durante mis primeros cuatro días. Hasta aquí el día número 5 del diario de Pablo, el primer capítulo de la Posada de los Muertos. Luego Pablo no escribe todos los días, es como que va salteando y escribe de manera intermitente, digamos, ¿no? La próxima lectura será el día 7 del diario de Pablo. Nos queda poco para terminar con el primer capítulo, así es que te sugiero que te suscribas al canal, que actives la campana para que recibas las notificaciones cada vez que subo un vídeo. Si quieres comprar el pack de libros digitales, vienen en un formato que se adapta a cualquier dispositivo. Son cinco libros por un valor módico de 9 dólares o 500 pesos argentinos. Puedes pagar por Paypal o puedes pagar por Mercado Pago. Y cualquiera de los enlaces es seguro. Y si no, si estás en Argentina, si están haciendo envíos, aunque un poco más lentos, a través de Mercado Envíos puedes pedir tus libros. Cualquiera de los dos packs de libros digitales tiene en la Posada de los Muertos. Te espero y me gustaría, ya que estamos con tanto tiempo libre en este aislamiento que estamos en varios países del mundo, que me escribas, que me cuentes tus vivencias de lectura, tus vivencias al escuchar mis cuentos o al escuchar mis libros. Y si ya estás leyendo los libros, me va a dar mucho gusto recibir tu correo, recibir tu mensaje de WhatsApp, conocerte y saber qué se siente del otro lado. Porque muchas veces escribimos desde un lugar y cada quien lee desde donde está su corazón. Un abrazo, nos leemos y nos escuchamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.